¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo del Mundial 2018. Empezamos la semana lunes y continuamos con las simulaciones diarias. Hoy os recuerdo que tendréis, además de este vídeo, otros dos partidazos. Tendréis la simulación una hora antes de cada partido real, por si queréis pasaros por aquí a ver qué dictamina el FIFA. Recordad que yo no juego, simplemente pongo a jugar a la CPU contra sí misma y que nos dé un pronóstico más o menos acertado. Ayer, bueno, un poquitín desviados los resultados de México, por ejemplo. Tampoco atinó mucho en alguno por ahí suelto, pero bueno, evidentemente tenéis todos los partidos subidos en el canal por si queréis revisarlos, chequearlos. Y evidentemente podéis en la caja de comentarios dejar vuestras opiniones. Ya estáis viendo la alineación de Suecia, luego saldrá la de Corea. Sí que realmente he hecho muy de menos aquí a Zlatan Ibrahimovic. Yo evidentemente sabéis que soy muy de Zlatan. Al final no fue con la selección, había dicho que la dejaba, luego intentó reengancharse, pero no pudo ser. Así que bueno, veamos qué papel hace Suecia sin el crack, sin el auténtico killer. Y por otra parte Corea del Sur, cuyo jugador más franquicia, más estrella, como lo queráis llamar, es Son, el jugador del Tottenham. Ya sabéis, Sonaldo, para los que juguéis FIFA, porque está la carta y el jugador en sí ultra mega hiper chetado. Pero en cualquier caso, vamos a ver qué dictamina el FIFA, CPU contra CPU. Veamos qué hacen, veamos quién consigue llevarse la victoria. Y empezaba empujando, como podéis ver, Corea con Son, evidentemente el jugador clave. Tira un centro perfecto, pero coja Cheol, creo que se llama ese de nota, la remata afuera, ¿vale? Una ocasión bastante clara, el jugador que estaba en una posición muy certera, pero remata por encima de la portería de Suecia. Ahora ya empieza la magia sueca con Forsberg, que pone ese balón a la frontal del área, donde Svensson la pega como la puedo pegar yo, porque la envió al quinto pino. Continuamos, minuto 38, una nueva internada por banda izquierda, la lleva Berg, ve el pasecito y bueno, Toibonen, que ahí no falla, mítico killer sueco. Lleva más años este en el FIFA que yo en YouTube. Y bueno, la mata muy bien, minuto 39, abre la lata, una jugada, ya veis, una jugada brutal por banda izquierda. El salto perfecto para evitar la entrada y bueno, el golpeo al primer toque, maravilloso. Continuaríamos ya en el filo del descanso con esta jugada de tiki-taka absoluto sueco. Larsson para Klaisson, Klaisson de nuevo dentro del área, Klaisson que se perfila, mete el pase, pero no llega nadie a rematar. Una ocasión que fue buenísima y que nos llevó al tiempo de descanso. Túnel de vestuarios, mola mucho, como podéis observar en la afición, que los aficionados de Suecia llevan cascos del palo vikingo o algo así. O sea, muy fan de cómo animan a las aficiones. Fijaos en el giro de Forsberg, por dentro se le deja perfecta John Guidetti. Aquí puede haber penalti, al final Forsberg que la revienta por encima de la portería. Y en la segunda parte no hubo mucho más, salvo esta última ocasión donde mete un balón a la espalda Kim Jin-sung que la despeja. Y no hay más, ¿vale? O sea, es que realmente la segunda parte fue muy fácil. Corea no salió, Suecia dominó y se llevaría la victoria virtual estos tres puntos del primer partido de su Mundial 2018. Veamos qué nos dictamina el encuentro que se juega hoy aquí en horario de España a las 2 de la tarde. Continuaremos después con el resto de simulaciones. Hoy tenemos un partido de Inglaterra que también es muy llamativo. Así que bueno, iremos sacando vídeos poco a poco durante la tarde. También quiero traeros uno muy especial. Bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. Estad atentos al canal, no olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y evidentemente, si me dejáis un like, os lo agradeceré muchísimo. También quiero leer vuestros comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.